La Comisión de Justicia del Congreso, presidida por Jeanette Rivas de Perú Libre, recomendó en su informe final de la investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que se les exhorte a evitar pronunciarse sobre investigaciones en otros poderes del Estado. Asimismo, no halló falta grave en ninguna de las imputaciones hechas por la congresista Patricia Chirinos. Se trata de una investigación sumaria aprobada por el Pleno del Congreso a inicio de septiembre por haber emitido un comunicado en defensa del sistema de administración de justicia en contra del proceso con el cual se destituyó a Zoraida Ábalos como fiscal suprema. La iniciativa fue impulsada por Patricia Chirinos de Avanza País, quien cuestiona a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por supuestamente haber emitido un pronunciamiento político. Incluso ella se pronunció en las redes sociales, en su cuenta de Twitter, diciendo que esto es un atentado contra la democracia. Pero recordemos que varias embajadas se pronunciaron en contra de esta investigación sumaria. Así es. Y bueno, esta conclusión de la Comisión de Justicia creo que es la forma más salomónica de cerrar este problema y no intentar traerse abajo a todo el Pleno de la Junta Nacional de Justicia.